¡Larisa Farfán! Es el emocionante momento en que una joven policía se convierte en la flamante ganadora de un importante certamen de belleza. Con tan solo 21 años de edad, la suboficial de tercera, Larisa Farfán, ganó el concurso Miss Sudamérica Perú 2017 y ahora representará a nuestro país a nivel internacional. Bueno, el día de ayer se desarrolló a las 7 de la noche, hemos sido 15 participantes y bueno, he logrado el éxito, ¿no? Gracias a mi esfuerzo, mi perseverancia y siempre con la ayuda de Dios. Para la joven policía, este logro no es ninguna banalidad, pues señala que ahora tendrá diferentes retos que afrontar, los cuales espera superar con esfuerzo. Y bueno, ahora me toca un ahorro trabajo con la organización para realizar obras sociales, ¿no? Implica un gran reto en mi vida, sé que lo voy a hacer bien y voy a representar a mi país con mucho orgullo. Larisa participó en el certamen de belleza por iniciativa propia, ya que el modelaje es una de sus grandes pasiones y afortunadamente recibió el apoyo necesario de sus superiores. Yo pedí la autorización mediante la policía para que me autorice y me orientó a todas las facilidades e inclusive me apoyó por redes sociales también. Por ello asegura que dejar su carrera policial no es algo que tenga en mente, pues servir a la sociedad también es su vocación. El modelaje es algo, es una pasión que yo tengo desde pequeña y la policía es mi vocación, ¿no? Creo que ambas, ambas son muy importantes en mi vida, pero antes de ser modelo soy policía. La también estudiante universitaria estará presente en el próximo Miss Sudamérica que se realizará en el año 2018, certamen en el que espera destacar para dejar en alto el nombre del Perú.